Gruta de las Canaletas A 300 metros de la ciudad medieval Villefranche de Conflén Pirineos Orientales A 30 minutos de Perpignan, Francia Red de Lagos y Canales Parte visitable de la caverna Unos mil metros que se extienden a lo largo de 10 kilómetros Dividida en partes Temperatura 13 a 14 grados Hermosas formaciones que en espeleología se denominan Estalactitas desde arriba hacia abajo Y estalacmitas desde abajo hacia arriba A estas deposiciones de carbonato Y otros minerales que se precipitan en soluciones de agua mineralizada Esta es la explicación respecto a la materia A lo físico visible No es una explicación que refleje la totalidad Existencial de sus formaciones El porqué de ellas El tiempo verdadero de su nacimiento El sentido mismo de ellas Son los misterios de nuestro planeta Tierra Los misterios de la existencia Los misterios de toda vida Mineral Vegetal Y animal El misterio de nuestra propia existencia Y de todo lo que nos rodea Tiene la próxima Terima Luz Y de todoelle Cídrenos Gracias por ver el video. 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 Gracias.